La masacre ocurrida recientemente en una escuela en el estado de Texas, en Estados Unidos, ha puesto en el ojo del huracán la violencia con armas de fuego y las restricciones para la compra y tenencia de armas. Muchos estadounidenses consideran sagrado su derecho a portar armas, el cual está consagrado en la Constitución de los Estados Unidos, pero los críticos de la segunda enmienda dicen que ese derecho amenaza a otro, el derecho a la vida. La organización suiza Small Arms Service, SAS, indicó que Estados Unidos es el país con más civiles propietarios de armas de fuego. En 2018 había 120.5 armas por 100 habitantes, frente a 88 por cada 100 en 2011. Según el registro que lleva Gun Violence Archive, desde 2019 en Estados Unidos ocurren más tiroteos que días en el año. Durante el 2020, acorde con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, un total de 45.222 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego. Según los datos, casi 53 personas mueren cada día y de esas, el 43% de las muertes por armas de fuego da un total de 19.384 homicidios. Ante esta situación, ¿qué opina usted? ¿Estados Unidos debería imponer reglas para restringir la venta de armas? Veamos los argumentos. Luego de la masacre, recientemente donde un joven de 18 años entró armado a una escuela de primaria en Ubalde, Texas, un pequeño pueblo de mayoría hispana y le arrebató la vida a 19 niños y dos adultos antes de ser abatido por la policía local, el presidente Joe Biden ha propuesto la regulación de las llamadas armas fantasmas, que pueden montarse en casa a partir de piezas compradas separadamente. Adicionalmente, ha pedido al Congreso que impulse una legislación para prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad y que se aborde el sistema de verificación de antecedentes a la hora de comprar una arma de fuego, especialmente porque en algunas ocasiones se entregan a personas que, en realidad, no deberían poseer una. Barack Obama propuso eliminar los fusiles con cargadores automáticos. Esta propuesta fracasó contra el Congreso, así que el expresidente recurrió en 2016 al decreto presidencial para establecer medidas más modestas. Los comercios que vendían armas debían registrarse y obtener una licencia, y comprobar los antecedentes penales y psicológicos de los compradores. La senadora del Partido Demócrata, Kirsten Gillibrand, destacó la vergüenza de que el Congreso no pueda superar la codicia y la corrupción de la industria armamentística, y sobre todo que no puedan enfrentarse a la Asociación Nacional del Rifle y a los que quieren proporcionar armas a cualquiera, en cualquier momento y por cualquier motivo. La Asociación Nacional de Rifles, NRA por sus siglas en inglés, es el lobby de armas más poderoso de Estados Unidos, con un presupuesto sustancial para influir en los miembros del Congreso sobre la política de armas. Durante los últimos ciclos electorales, la NRA y otras organizaciones han gastado fortunas en mensajes a favor de las armas. Actualmente se oponen a las medidas para regular la compra y venta de armas en Estados Unidos. A través de un comunicado difundido por el Instituto de Acción Legislativa de la NRA, la organización señala que no se opone a prohibir que las personas peligrosas posean armas de fuego, pero recuerda que el gobierno debe verse obligado a demostrar que una persona es peligrosa mediante la obtención de una condena en su contra en un tribunal de justicia. Julio Martínez, un veterano de la guerra de Vietnam y acérrimo de las ideas ultraconservadoras, defiende que un arma no es para matar a gente, sino para defenderte. Un argumento que sirve igualmente para decir que un auto como tal no es peligroso, a pesar de que también puede ser utilizado para matar a otras personas. El gobernador republicano Greg Abbott, con la promesa de convertir su estado, Texas, en un santuario para las armas de fuego, logró aprobar una ley que permite a los ciudadanos portar armas en público, sin pasar por una formación u obtener un permiso previo. José Antonio Gurpegi, catedrático de estudios norteamericanos y director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, explica que legalmente sería factible que el Congreso modificara la segunda enmienda, pero lo ve imposible. Esta es la esencia y el corazón de la independencia de Estados Unidos, en su cultura y su imaginario político, explica. El catedrático señala que son muchos más quienes sostienen el derecho a poseer armas que quienes abogan por limitarlo. Por el argumento constitucional, por la cultura de las armas y porque la mayor parte de la población lo ve necesario como autodefensa. El americano es muy individualista, no espera a que el estado cubra sus necesidades como lo hacen por ellos mismos. A pasar de la indignación pública generalizada, el apoyo estadounidense a las leyes de armas más estrictas en 2020 cayó al nivel más bajo desde 2014, según una encuesta de Gallup. Un 52% de los estadounidenses encuestados dijeron que querían leyes de armas más estrictas, mientras que el 35% dijo que deberían seguir siendo las mismas. El Partido Demócrata ha incluido el control de armas como uno de los elementos definitorios de su programa, al menos desde Barack Obama. Por el contrario, los republicanos han hecho bandera de la defensa a ultranza de la segunda enmienda. Ante este panorama, ¿qué opina usted? ¿Estados Unidos debería imponer reglas para restringir la venta de armas? Opine en nuestras redes sociales y encuéntennos como Contrapunto Red en Facebook, Instagram y YouTube. Espero muy pronto nuestro siguiente Contrapunto en Cápsula. ¡Suscríbete al canal!